Muchos, 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 muchos años en un castillo vivía la reina Jimena y el rey Mateo. Pero que me nombre es Caballero. Ya está. Se va a dar el taller, ¿no? Sí, lo juro. ¿A la reina se viene a ir a mí? Sí, lo juro. No, 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 no. Rey Mateo, ¿dónde está la princesa Eva? ¿Ya ve esta cartela? Sí, que no, que ella, que ella. Nunca la vi en la casa Eva. Así está. ¿Dónde estabas que no te he visto todavía? Estaba en mi cuarto, aburrida. aburrida. Ya va a la mujer y algo más. Gracias. 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 Mientras tanto en otro castillo vi el regreso y la reina Laura y llegaron los compatibles. Gracias. ¡Majestad, la monstruo de este conejo de regalo! ¡Un colo que hable que tenía! ¡Sin pie está el aula! ¡Sí, majestad! ¡A no hay conejo! ¡Majestad! ¡Aquí tienen la prensa! ¡No lo voy a poner! ¡No lo voy a poner! ¡No lo voy a poner! ¡Mientras tanto llevo el príncipe y he visto con un prisionero! ¡No lo voy a poner! ¡No lo voy a poner! Mientras tanto el otro castillo 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 ¡Gracias! ¿O no quedamos simpáticos? ¡Ay, me quiero que no lo esperamos! ¿Qué pasa si bebito se casas con la princesa Eva? ¿Un tomo en la cantilla? Si bebito te quiere casas con la princesa Eva. ¡Sí! ¿Y la princesa Eva te quiere casas con la princesa Eva? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el buen día de la boda! ¡Y el buen día de la boda! ¡Sí! ¡Y el buen día de la boda! 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 ¡Sí! Gracias.